Gracias, señora Martínez. Desde Leganemos queremos transmitir que votaremos a favor de esta moción, como no podía ser de otra manera, porque entendemos que la accesibilidad, no solamente en los plenos, sino en todos los servicios públicos a la ciudadanía con capacidades múltiples, debe ser un hecho por parte de este ayuntamiento. Por ello, instamos, además que se incluya en esta moción, que servicios como atención a ciudadana o el registro, que ya tienen un horario, pero muy restringido, para poder tener un intérprete en lenguaje de signos, sea todos los días o se alterne con turnos por la tarde también, para hacer más accesibles estos servicios. Además, instamos a que sea el propio personal del ayuntamiento al que realice esta función, como se ha expuesto en la moción, pero que quede claro y, además, que esta función de interpretación se cubra no solamente en los plenos, como ya he dicho anteriormente, sino que se realice en todos los servicios públicos donde haya una atención directa con la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias.